¡Suscríbete al canal! El formato es original Se siente bastante resistente Y aunque la superficie parece que se puede rayar fácilmente Viene con protectores Es un equipo que tiene 8 GB de RAM 256 de almacenamiento interno Y tiene dos pantallas La más grande que es plegable Y la pequeña que es de notificación Y es muy funcional Está en la parte frontal Y son los tips que vamos a ver ahora Con solo cliquear dos veces en la pantalla frontal Se activa Y con solo presionar el botón de huellas Aparece la cámara para tomar selfies Cualquiera de los dos botones de volumen Sirven para tomar la foto Como disparador La pantalla frontal Se desliza las notificaciones Se puede manejar la música Y con solo tocar alguno de los iconos de notificaciones Al abrirlos Automáticamente abre y carga la aplicación de la notificación Tiene varias funciones avanzadas En este caso tenemos que entrar al panel de configuraciones Donde están las funciones avanzadas Seleccionamos movimientos y gestos Y hay dos opciones que podemos activar Levantar para activar Y esta que es muy útil La de pulsar dos veces Y se enciende la pantalla Las cámaras tienen varias funciones Es muy similar A la de la serie S20 Se puede cambiar con tocar la pantalla Con arrastrar el botón de disparo Se obtiene un obturador En la pantalla que queda más cerca Otra opción avanzada Es el de utilizar El sensor de huella lateral Para desplegar las notificaciones Y estas se despliegan siempre Aunque estemos, como en este caso Navegando en una página web Podemos, por ejemplo Abrir el timer Lo dejamos programado en 10 segundos Se puede cerrar Y la notificación La vamos a recibir En la pantalla secundaria de selfie Una opción muy útil Es esta barra lateral Para abrir aplicaciones Que en esta versión Permite abrir Dos aplicaciones al mismo tiempo Aquí tengo abierta YouTube Y en la parte de abajo Tengo abierto el calendario Se puede desplazar Para ajustar El tamaño de las dos Aunque parezca mentira Por el formato Este celular También soporta La carga inalámbrica Como hemos visto Por ejemplo En la serie S20 En la serie S10 Es un gama alta Y soporta Carga inalámbrica Solamente debemos Activarlo Desde el panel de notificaciones Una vez que está listo Apoyamos En este caso Unos Galaxy Buds Estos fueron algunos tips Para el Z Flip de Samsung Y las primeras impresiones Va a ver una segunda parte De este video Con más trucos Para el Samsung En este caso Lo vamos a hacer Para la serie 20 Pero son Unos trucos Que funcionan Tanto en la serie S20 Como en la serie S10 Si les gustó Si les gustó el video No se olviden De regalarme su like Y de compartirlo Y para que no se pierdan Ningún video Suscríbanse Y activen La campanita Nos vemos La próxima Gracias See you guys ¿Señor de la serie S10 ¿Señor de la serie S10